sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la telenovela minas de pasión leonardo no se resiste en besar a victoria y ella no le es indiferente adalberto tiene una discusión muy fuerte con su mujer donde éste le llama la atención ya que está arruinando su carrera política pero gigi le hace saber que si le impide que ella continúe con sus planes gritará a los cuatro vientos que él tuvo otro hijo fuera del matrimonio y la engañó con una jovencita todas las chicas quedan bastante sorprendidas pero adalberto le restriega que por su culpa perdió a su único hijo varón y todo su discurso se caería al suelo al saber que no cuenta con registro de este supuesto hijo victoria se niega en estar con leonardo y le dice que no puede hacer todo lo que están haciendo él le ofrece una disculpa pero roberta viene llegando y exige una buena explicación victoria inventa que tiene algunos pendientes sobre la mina y debe atenderlos inmediatamente luego se marcha pero roberta le sigue pidiendo a su hijo que le explique qué es lo que está sucediendo entre él y victoria ella por su parte va en el camino y se dice en sí misma que debe ser fuerte ya que por un simple beso no puede dejarse llevar porque emilia está muerta y ahora quien existe es victoria adalberto sigue renegando de su esposa y tira todas sus cosas para pedirle que se vaya a otro lugar pero ella le responde que si lo hace va a rentar una habitación donde él tenga que cubrir todos los gastos éste se niega en aceptarlo pero gigi para evitar cualquier escándalo le pide a las chicas que dividan la casa para que así puedan evitar todos esos inconvenientes y trabajen en el mismo sitio sin necesidad de mezclarse por otra parte roberta se atreve a pedirle a leonardo que piense muy bien las cosas ya que conoce perfectamente esa mirada que estaba teniendo frente a victoria él no comprende nada así que roberta debe explicarle que la estaba mirando con ojos de amor y sabe que está muy enamorado de ella pero debe respetar a sara por ser su esposa y también por los dos hijos que tiene sin embargo leonardo le menciona que a él le encantaría respetar a sara pero ella es quien no se ha dado su lugar ya que ésta lo está engañando por otra parte jennifer se acerca a la mesa donde se encuentra la señora elvira para preguntarle si se le ofrece algo más ella se disculpa ya que le gusta pasar bastante tiempo en ese lugar pero espera que no los esté incomodando con su presencia a lo que jenny le manifiesta que no lo hace en ningún momento orlando viene llegando y al ver a la señora la saluda inmediatamente ella le dice lo mismo que le acababa de decir a jennifer ya que realmente no quiere causarles molestias por quedarse mucho tiempo en el restaurante pero orlando le responde que él le pasa totalmente lo contrario ya que cada vez que ella llega a su negocio su clientela aumenta y le encanta que ella permanezca más tiempo en ese lugar jennifer al verlos platicando tan a gusto decide retirarse orlando se sienta con ella en la mesa y se pone a platicar un poco acerca de los maltratos que está recibiendo de su padre y también habla mal de su madre a leida pero ésta no soporta más esa situación y le asegura que su madre jamás se fue con otro hombre orlando comienza a tener muchas dudas y le pregunta por qué está tan segura de eso a lo que a leida no sabe qué responder roberta le sigue insistiendo a su hijo en que piense muy bien la situación pero éste le expresa que encontró varios mensajes de zara donde un hombre quería verla y también recibió unas flores hace unos días roberta le sigue insistiendo para que le dé una segunda oportunidad pero éste le manifiesta que no puede hacerlo porque a victoria también le consta de que zara lo está engañando roberta queda muy impresionada pero le llama la atención ya que victoria es una recién aparecida y pudo haberse inventado todo eso sobre zara para que él pudiera fijarse en ella así que deja a leonardo totalmente pensativo todos los mineros se dividen en equipos ya que gael y gerardo están compitiendo cargando algunos bultos pero todos se sorprende de que siempre queden empatados gerardo es el primero en decir que él le enseñó todo eso a gael pero éste le responde que eso no es cierto ramiro viene llegando al lugar y les pide que se dediquen a trabajar en vez de estar compitiendo entre ellos gael le pregunta si marijo no ha llegado a la mina pero éste le responde que ya está en su área de trabajo ya que ahora la han ascendido en una de las oficinas como le correspondía desde el principio luego comienza a burlarse de ellos ya que seguramente marijo no se fijaría en ninguno de ellos mientras que ellos se estaban peleando por ella sin ninguna razón orlando sigue cuestionando a la señora elvira ya que dice tantas cosas de su madre con tanta seguridad y le da la impresión de que ella pueda conocerla pero ésta le responde que simplemente lo dice por todo lo que le ha contado así que le pide versiones más detalladas y orlando comienza a contarle un poco más elvira le menciona que todo lo que está diciendo confirma que es una madre que estaba protegiendo a su hijo todo el tiempo lolita le está explicando amarijo todo sobre la contabilidad de la mina pero ella considera que es demasiado complicado al rato aparece gael quien le pide amarijo hablar un momento a solas y ella acepta de inmediato gael trata de convencerla de que quiere hablar con ella sobre asuntos personales pero ésta le aclara que únicamente van a hablar sobre lo laboral ya que algunas fotografías que vio de cayetana con él besándose confirmó que entre ellos no había nada gael al principio intenta negarlo pero amarijo le dice que es inútil ya que ella vio las fotos donde claramente se estaban besando elvira continúa aconsejando a su hijo sin que éste descubra que ella es su madre y le pide que analice el comportamiento de su padre ya que seguramente éste tuvo algo que ver en todo lo que sucedió orlando al principio no quiere aceptar la realidad pero elvira termina convenciéndolo para que pueda escuchar todos aquellos secretos que aún tiene guardados luego se retira del lugar pero sale con una paz inmensa de todo lo que le dijo a su hijo gael trata de explicarle amarijo cómo sucedieron las cosas pero ella no lo ve de esa forma ya que bien o mal si se besó con cayetana y salió con ella adalberto se presenta en la escuela donde estudia el pequeño andrés y le exige a la maestra llamar al niño ella le hace saber algunos protocolos y restricciones que manejan en la escuela pero adalberto mete de por medio la política ya que si ella no lo hace llamará al presidente municipal para que interfiera en el asunto y si se sigue negando se ver en la obligación de buscarle un reemplazo ésta se acobarda mucho y decide buscar a andrés este se reúne con adalberto y él le entrega dos cochecitos de juguete él le agradece como si fuera un señor extraño pero adalberto le dice que por el momento lo llenará de detalles y más adelante le dirá cómo debe llamarlo más tarde flor llega con miriam al restaurante de orlando prometiéndole que su patrón le dará el empleo también le habla un poco acerca de la patrona ya que es bastante enojona y al verla decide saludarla para hacerle saber que su amiga quiere trabajar con ellos pero jennifer y miriam se quedan muy sorprendidas al verse cara a cara adalberto asegura que años más adelante su hijo podrá reconocer que él es su padre y lo respetará como tal pero sebastián viene llegando al lugar y exige una buena explicación adalberto le menciona que está decidido en recuperar a su hijo por otra parte jennifer queda bastante molesta y le llama la atención a flor pero ella le responde que lo último que quería era molestarla así que miriam interviene para hacerle saber que ninguna de las dos sabían que terminarían en ese lugar y asegura de que flor no tuvo nada que ver ya que simplemente quería ayudarla a conseguir un empleo luego se despide pero jennifer le pide que hable en un momento aleida llega a la oficina para contarle a su amiga emilia todo lo que hizo estando enfrente de su hijo en lo que ésta le asegura que ella también está pasando por esa situación ya que cada vez que nicolás se siente perdido desea que cuando salga la verdad a la luz éste pueda comprenderlo de la mejor manera aleida continúa contándole todos los detalles de lo que fidel está haciendo en contra de su hijo así que victoria le pide que lo haga pagar por todo el daño que le ha causado su amiga queda bastante sorprendida ya que emilia desde hace mucho tiempo no se expresaba de esa forma y le pregunta por qué está tomando esa actitud a lo que ésta con algo de vergüenza decide contarle que se besó con leonardo pero aleida no puede creer todo lo que acaba de escuchar mientras tanto sebastián le llama la atención a la maestra de andrés y le exige no volver a hacerle caso a dalberto ella le promete que no lo volverá a hacer cuando andrés se encuentra con él le pregunta cómo le fue en la escuela y éste le cuenta que el señor calvo llegó a visitarlo pero simplemente le dejó dos carritos para que él pudiera jugar miriam no comprende por qué jennifer sigue reclamándole cosas del pasado y se disculpa nuevamente con ella ya que realmente todo lo que hizo lo está pagando muy caro jennifer le reclama por haberle quitado el marido a su madre pero gigi viene llegando y le menciona que nada de eso es cierto porque miriam jamás le quitó nada aleida le menciona a victoria que no puede seguir con ese jueguito ya que nada le puede dar resultado pero victoria asegura que tiene muy en claro sus objetivos y no descansará hasta cumplirlos luego comienzan a hablar sobre sebastián gigi continúa defendiendo a miriam de todas las acusaciones que hace su hija jennifer pero ella le sugiere que no guarde rencor en su corazón ya que aunque le haya dolido la traición de su padre este fue quien le dio cabida a miriam y ahora ella necesita un trabajo para conseguir el sustento de su hijo quien también es su hermano jennifer al principio continúa en negación pero miriam le asegura que está únicamente por trabajo así que jennifer acepta contratarla la directora está muy enojada después de saber que sebastián ha puesto una queja sobre una de sus docentes y se verá en la obligación de despedirla pero ella le suplica que no lo haga ya que realmente necesita el empleo sebastián interviene por ella ya que él conoce muy bien a adalberto y sólo quiere que la docente se comprometa en grabar cada vez que adalberto quiera acercarse al niño por otra parte fidel le sugiere a adalberto que no ocasione tantos problemas pero él le menciona que extrañaba a su hijo además le habla acerca de todo lo que está haciendo su mujer así que fidel le pide nuevamente que sea muy cuidadoso ya que en la política el uno depende del otro julián está bastante confundido por todo lo que está haciendo la ingeniera dentro de la mina ya que todo lo que hace le hace recordar a su hija emilia pero zaira se llega en abrir su boca y revelar la verdad al caer la noche el tigre sigue pensando en su hija emilia gael llega a casa de marijo para hablar con cayetana joaquina lo descubre en la cocina y le llama la atención pero él le promete que estará un corto tiempo para hablar con su hija da cayetana acepta hablar con él y le explica toda la situación que éste está viviendo con marijo así que cayetana le propone que sean amigos y con el tiempo se den cuenta si pueden tener algo luego cuando se va asegura que gael va a terminar rendido a sus pies y completamente enamorado de ella por otra parte roberta se acerca a zara para reclamarle acerca de su infidelidad ella trata de desmentir todo pero no puede ya que roberta le enseñó una fotografía y le hace saber que leonardo también está enterado de todo a lo que ésta queda muy sorprendida leonardo le pregunta a victoria si ella lo aceptaría si supiera que él no estuviera casado ella lo contrarresta preguntándole si estaría con ella si emilia estuviera presente leonardo no sabe qué responderle pero victoria le sugiere que no le diga nada ya que sabe que él sigue enamorado de emilia aunque ella esté muerta luego le sugiere que se olviden de todo ese malentendido y que jamás vuelvan a tocar ese tema al mismo tiempo se retira del lugar por otra parte roberta discute con zara y ella trata de explicarle algunas situaciones que se le escapan de las manos pero roberta pregunta directamente quién es ya que en el pasado tenía a muriós con danilo betancourt y ahora quiere saber quién es el hombre con el que está saliendo zara guarda bastante silencio ya que le sorprende que roberta no sepa que su amante sigue siendo danilo sin embargo está decidida en hacer todo lo que roberta le pida así que le exige que recupere su matrimonio cuanto antes sin importar que victoria esté presente en muchos aspectos hasta el punto en que se sacan algunos trapitos al aire y mezclan la política con todo eso sin embargo roberta le deja en claro a zara que haga lo que sea necesario para alejar a victoria de su hijo leonardo por otra parte cayetana se encuentra en la habitación de nicolás y él le pregunta por qué debe ir a la escuela si todavía se siente muy enfermo cayetana le dice que simplemente está cumpliendo órdenes que estableció su madrina luego tienen una larga plática donde cayetana al ver que nicolás es bastante contestón le dice que su madre debió darle unas buenas nalgadas pero éste le responde que no lo hizo porque diosito se la llevó cayetana queda bastante sorprendida y se disculpa con nicolás ya que pensaba que zara era su madre ésta viene llegando al lugar y se disculpa con nico prometiéndole que quiere llevarse mejor con él y supuestamente estaba muy preocupada por él el día de la desaparición nicolás no queda del todo convencido pero acepta llevarse mejor con ella y le da un abrazo zara trata de resistir bajo todo su engaño ya que todo eso lo está haciendo para poder recuperar a leonardo sin embargo nicolás se recuesta en sus piernas para poder descansar y zara no sabe qué hacer mientras tanto victoria se encuentra afuera de la casa y se dice a sí misma que no puede amar a leonardo por su parte éste sigue recordando todo lo que sucedió con victoria a la mañana siguiente leonardo llega a la mesa para atender a sus hijos pero joaquina le dice que zara está cambiando por los niños y ya había revisado la comida así que leonardo queda bastante sorprendido y le cuesta creer que zara haya hecho eso maría josé viene llegando a la mesa y talletana inmediatamente le hace saber que ha preparado un platillo exquisito roberta también se presenta en el lugar pero le llama la atención a maría josé ya que su atuendo enseña mucho de su cuerpo cayetana expresa que eso es lo que le encanta a los hombres leonardo le pide que cierre la boca ya que está diciendo todo eso delante de los niños roberta también se molesta un poco además le exige a joaquina que le cierre el pico a su ahijada porque si no la regresará a su pueblo zara saluda a nicolás y se sienta en la mesa para decirle que ella lo llevará a la escuela y también a su hija romina por lo que todos quedan bastante sorprendidos en especial leonardo pero nicolás manifiesta que a él le encantaría que todo eso sucediera ya que si sus compañeros no se burlarían de él y sabrían que sigue teniendo una mamá por otra parte victoria se encuentra en su oficina con sebastián pero éste le pide un momento para que escuche el testimonio de una de las maestras de su hijo andrés ya que adalberto la amenazó con dejarla desempleada si no le mostraba a su hijo luego le enseña la grabación que hizo sobre esa profesora victoria le sugiere que piense muy bien las cosas y todo eso se lo comente a miriam ya que ella debe estar al tanto de toda la situación sebastián le promete que así lo hará pero le recuerda que aunque esté con miriam sigue pensando en ella y no puede corresponderle a miriam de la misma forma en que ella lo quiere pero victoria le dice que ella tampoco puede corresponderle a él también le sugiere dejar ese tema a un lado más tarde patricio se presenta en la oficina de roberta para avisarle que el comedor que solicitó la ingeniera está en marcha y posiblemente todos los mineros empiecen a desayunar desde muy temprano pero roberta se enoja muchísimo ya que ella había pedido que cancelaran todo eso patricio le explica que lo iba a cancelar pero leonardo y victoria le dieron otras indicaciones y se vio en la obligación de continuar con el proceso mientras que roberta exige que sus hombres le sigan la corriente ya que necesita que varias personas hagan el trabajo sucio patricio le manifiesta que posiblemente ya no sigue contando con ramiro porque hasta la ingeniera logró ganarse su confianza sin embargo promete buscar a alguien que pueda hacerle todo ese tipo de trabajo que ella necesita nicolás está muy contento de que sara y leonardo lo hayan llevado a la escuela y promete pasarla muy bien después de todo lo que ellos han hecho por él sara lo abraza y se despide del niño leonardo en vista de todo eso le pide hacer unos minutos para poder hablar con ella patricio se reúne con uno de los mineros y se aprovecha de su situación familiar para decirle que debe estar al pendiente de la ingeniera y reportarle todo lo que ella haga durante el día ya que así recibirá más ingresos y podrá ayudar a todos sus familiares está al principio no quiere pero patricio termina convenciéndolo victoria le menciona a sus amigos que sabe que roberta debe estar planeando cómo deshacerse de ella pero necesitan encontrar alguna prueba para acusarla luego la encarga de sebastián poner a gaela supervisar todo lo que haga roberta al mismo tiempo les agradece por todo su apoyo miriam le agradece nuevamente a jennifer la oportunidad de dejarla trabajar pero ella le pide que vaya a cambiarse sin embargo ella queda muy sorprendida de ver a adalberto en ese lugar sara toma la iniciativa de ofrecerle a leonardo una disculpa y promete echarle ganas a su relación pero éste le pregunta acerca de los mensajes y de las flores que recibió últimamente mientras tanto miriam le pide a adalberto dejarla entrar pero éste le cuenta que fue a ver a andrés en la escuela ella queda muy sorprendida y se niega en creer todo eso adalberto le dice que puede preguntarle al mismo sebastián además le sugiere no ilusionarse con él ya que sabe que éste no la ama porque está completamente enamorado de la ingeniera y no pierde la oportunidad para llenarle la cabeza de cucarachas y de inseguridades roberto llega a casa de victoria para pedirle que se aleje completamente de leonardo pero ella queda bastante confundida miriam le grita adalberto que sebastián siente admiración por victoria pero él le pide que debe deshacerse de sebastián y mandarlo a volar miriam se niega en hacer todo eso éste le deja claro que si no lo hace se verá en la obligación de encargarse él personalmente luego le da un beso y se retira del lugar pero miriam comienza a llorar victoria se niega en alejarse de leonardo roberta le sigue insistiendo para que lo haga ella le responde que lo hará bajo una condición por otro lado sara termina aceptando que las flores venían de parte de un hombre pero también le pide a leonardo que sea sincero con ella y le diga quién fue la persona que le estuvo metiendo ideas locas en la cabeza porque seguramente él sólo no habría llegado a esa conclusión leonardo inmediatamente piensa en victoria y todo lo que ella le había confesado pero se niega en responder todo lo que sara le acaba de preguntar dani lo trata de calmar a leida ya que ella está muy desesperada de saber que roberto se encuentra en la casa luego también comienza a desesperarse porque últimamente no ha sabido nada sobre sara pero a leida le pide que se olvide completamente de ella recordándole todo lo que vivieron emilia y ella en el centro psiquiátrico y la traición de leonardo con sara estos por su parte siguen platicando y leonardo se abstiene de confesarle la verdad a sara ella le pregunta acerca de alguna prueba que tenga en su poder él le menciona que no la tiene así que sara se aprovecha de todo eso para enredarlo con todo su discurso y nuevamente se hace la víctima ya que él es quien nunca ha puesto de su parte para llevar un buen matrimonio y establecer la familia que siempre han querido al mismo tiempo le pide que lo siga pensando e intenten fortalecer su relación y si no funciona se verán en la obligación de divorciarse victoria le deja en claro a roberta que se alejará de leonardo con la condición de que ella también pertenezca a la política así que ella le menciona que la estará esperando en la mina para darle una respuesta luego se marcha pero a leida sale muy preocupada para preguntarle a victoria por qué roberta se encontraba allí emilia le explica que tiene mucho miedo de que ella tenga una relación con leonardo pero a leida le sugiere que tenga mucho cuidado aunque emilia le contesta que sabe que roberta haría cualquier cosa para defender a su hijo y estará dentro de la política para buscarle la caída que necesita y poder desmascararlo orlando llega a la oficina de su amigo leonardo para saludarlo y le cuenta que se encuentra allí porque victoria gestionó todo el proceso para que ellos les trajeran los desayunos a los mineros y todos los ingresos salen de la empresa alcazar leonardo se alegra mucho ya que victoria está cumpliendo con todo lo que promete y a él le impresiona todo eso sin embargo también le cuenta algunos problemas de su relación con sara y el beso que se dio con victoria por otra parte sebastián le comenta a victoria que roberta paró el comedor que ellos habían estipulado para los mineros victoria le pide que gestionen nuevamente el proceso y lo garantice cueste lo que cueste sebastián se acerca a ella y le da un beso ya que sigue siendo la dulce emilia que él conoció desde un principio ella va saliendo de su oficina pero el tigre le expresa que haría una excelente pareja si se queda al lado de sebastián sara llega a su casa y se sorprende de ver muchas cintas amarillas dividiendo toda la casa adalberto le explica que tuvo una discusión con gigi y dividió toda la casa a lo que sara comienza a burlarse y le expresa que si su madre hizo todo eso es porque seguramente está bastante molesta adalberto le comenta que deben trabajar en las propuestas políticas ya que gigi lleva la delantera y no pueden exponer su puesto de esa forma victoria le menciona al tigre que sebastián es un hombre ejemplar pero no tiene ningún sentimiento hacia él aclarándole que también tiene una relación con miriam y un niño pequeño pero el tigre le expresa que considera sebastián tan ideal para ella al rato aparece leonardo y victoria le pone la queja de que roberta detuvo el comedor que había implementado para sus empleados leonardo le promete que va a solucionar todo eso y también le comenta que habló con su mujer acerca del hombre que le estaba pretendiendo y ella se negó a todo eso sin embargo victoria le pregunta directamente si él le cree a sara o a ella miriam le agradece nuevamente a jennifer por haberle dado la oportunidad de estar en su restaurante y le promete no defraudarla además asegura que cuando ella sea madre va a comprender todo lo que ella está haciendo por su hijo pero jennifer se entristece un poco ya que ella considera que no puede lograr tener un hijo victoria se molesta con leonardo ya que él le está dando el beneficio de la duda a todo lo que ella le había contado sobre sara pero él intenta detenerla y ella le sigue afirmando que sara únicamente piensa en sí misma y ni siquiera aprecia a nicolás leonardo se pregunta por qué victoria no quiere confesarle la verdad ya que sospecha que ella es emilia ella se retira del lugar mientras que gael conversa con su padre y al ver que maría josé viene llegando al comedor se pone bastante celoso ya que ella prefiere sentarse junto a gerardo roberta también llega al lugar y exige una buena explicación de todo lo que está sucediendo en ese lugar así que danilo debe explicarle que esa orden la dio victoria para que todos los mineros pudieran comer dentro de la mina ella se opone completamente pero danilo logra manejar la situación con gran naturalidad y le pide que vaya a quejarse ante victoria si tiene alguna objeción ya que ni siquiera ese presupuesto está corriendo por parte de la mina sino de parte de la empresa al casa sin embargo sebastián al ver todas las respuestas de danilo se burla ante esa situación éste se pregunta acerca de sara y sebastián le sugiere que se la saque de una buena vez de su cabeza ya que sara no es una buena mujer para él ni para nadie sara llega a casa y le expresa a su madre que consideraba que su padre estaba exagerando pero ahora se da cuenta que ella es la problemática jiji trata de hacerle entender que nada de eso hubiera sucedido si ellos no la hubieran desafiado además le sugiere dejar la presidencia y los cargos políticos pero sara se niega en aceptar todo esto ya que ella está decidida en continuar con sus planes la flaca se acerca para consolar a su amiga jiji pero esta le responde que su hija sara era muy unida a ella y ahora considera que toda su familia está dividida por culpa de adalberto de todos modos asegura que no se rendirá tan fácilmente por otra parte benito le lleva un detalle a lola y le hace varias preguntas sobre sara e incluso acerca de su rutina y su llegada a la empresa pero ella le explica que la señora quintana no tiene horarios fijos pero benito sigue preguntando más y más acerca de ella mientras que leonardo viene llegando y lo alcanza a escuchar y le pregunta directamente por qué tiene tantas preguntas acerca de los horarios de su esposa este no sabe qué responder por otro lado victoria se comunica con sebastián y él le hace saber que todos los mineros se encuentran comiendo tal como ella lo había estipulado pero roberta no está tan contenta con esa noticia victoria se alegra mucho y le menciona que se encuentra en la escuela para poder saludar a nicolás sebastián le sugiere que tenga mucho cuidado ya que así pueden descubrirla pero ella le manifiesta que tiene el pretexto perfecto para justificar estar en ese lugar al rato viene saliendo nicolás y ella se alegra mucho de verlo además le entrega su celular y le menciona que se atrevió a revisarlo y al ver una fotografía de su madre se alegró mucho nicolás la abraza y le dice que esa es la única forma en la que puede recordarla pero al estar cerca de victoria le manifiesta que ella tiene el mismo aroma que tenía su madre victoria le menciona que a lo mejor está utilizando su mismo perfume pero nicolás le hace saber que no era eso a lo que él se estaba refiriendo luego aparece estará en el lugar y le pide una explicación a victoria de estar allí leonardo vuelve a preguntarle a benito porque quiere tantas explicaciones sobre su esposa esto le menciona que quería hablar con ella acerca del marketing y de la imagen que quiere darle a la mina pero se nota bastante nervioso y algo preocupado por lo que a leonardo le resulta bastante sospechoso por otra parte sar también cuestiona a victoria y ella le menciona que encontró el celular de nicolás cuando lo fue a rescatar en la cueva del diablo y por eso se atrevió a entregárselo personalmente sarah le dice que pudo haberselo dado a ella pero victoria le responde que también quería saludar a nicolás el niño se mete dentro de la conversación y le pide a victoria que lo acompañe a jugar con el papalote que le había regalado la última vez y le pregunta a sarah si victoria puede ir a su casa pero esta vez llama a sarah mamá y victoria inmediatamente cambia de semblante por lo que sarah le dice a la ingeniera que debe estar ocupada en la mina y probablemente no pueda jugar en ese instante así que victoria le sigue la corriente simplemente para disimular delante del niño pero promete estar al pendiente de él y llegar en otra ocasión mientras tanto gerardo llena de muchos halagos a maría jose ya que realmente se ve muy hermosa y no deja pasar la oportunidad de decirle ahora que pertenecen a mundos diferentes pero maría jose le responde que para ella todas las personas son iguales sin embargo él debería perseguir sus sueños ya él no ha dejado de mirarlos en ningún momento ya que no soporta que maría jose esté con este tipo por otra parte roberta sigue molesta ya que a ley de se encuentra con los mineros y no duda en mencionar todo el tiempo victoria y roberta considera que sus mineros no pueden voltearse a última hora por lo que patricio le menciona que hasta ramiro que lo consideraba bastante leal hacia ella ha cambiado mucho después de haber hablado con la ingeniera así que roberta le pide que no le quite los ojos de encima al tigre y a toda su gente y también a victoria y a los suyos para que le entreguen un reporte congruente de todo lo que está sucediendo galletana se encuentra en la cocina y le habla a su madrina acerca de lo que le gustaría preparar durante ese día ella le llama la atención y le dice que no puede tocar eso ya que le pertenece a la señora roberta y para ella todo eso es intocable luego le da un consejo para que se abstenga de darle una oportunidad a gael ya que ya sabe perfectamente que él está enamorado de maría josé aunque lo niegue muchas veces galletana exclama que ella también tiene lo suyo y él puede fijarse en ella pero joaquina le insiste en que abra los ojos y no se haga falsas ilusiones al rato maría josé va de salida para disponerse a atender sus labores pero gael logra alcanzarla y ella le pide que no se interponga en su camino este le reclama por andar con gerardo ella le responde que no tiene nada de malo ni tampoco debe pedirle permiso a nadie gael continúa celoso y le menciona que no puede hacerlo en lo que maría josé le dice que él jamás le pidió permiso para besar a cayetana éste le responde que él no lo hizo sino que fue ella quien se lanzó sobre él maría josé le grita que ella no le cree nada pero gael comienza a besarla ella le corresponde de la misma manera sin saber que gerardo está detrás observando todo sarah se aprovecha de la situación para tratar de enredar a nicolás ya que éste la pregunta por qué se coloca tan seria al estar cerca de victoria y ella de leonardo además que quiere divorciarse de ella para escaparse con victoria leonardo se encuentra con sebastián y éste le menciona que deben agilizar todos los trámites para el avance de la mina pero el único inconveniente es que roberta no quiere gastar nada y quiere obtener muchas ganancias así que leonardo le promete que va a trabajar con eso luego le pregunta si él confía plenamente en victoria o si la considera capaz de mentir ella por su parte está muy enojada ya que notó que sara únicamente estaba utilizando a su hijo para poder acercarse a leonardo así que a leida le hace varias preguntas de que considera que emilia está celosa pero ella le responde que le importa un pepino todo lo que piense leonardo ya que se atrevió a confesarle que sara le había jurado que no lo estaba engañando y le molesta que esté utilizando a su hijo únicamente para recuperar su matrimonio mientras tanto sara aparenta una imagen noble y buena delante de nicolás y éste le promete abogar por ella ante leonardo para convencerlo de que necesite una familia estable ella le agradece mucho ya que ese era su objetivo principal sebastián le da una descripción detallada a leonardo de todo lo que considera sobre la ingeniera pero le deja en claro que ya no estaría con alguien casado miriam va llegando a la casa con su hijo y andrés se detiene a mirar todo lo que hay a su alrededor un hombre llama su atención así que le pregunta a su madre quién es ese señor ella se llena de mucho miedo al recordar las últimas palabras de adalberto y considera que éste puede ser uno de sus hombres así que le pide a su hijo que se metan a la casa y no salgan hasta que estén seguros adalberto da su discurso para su campaña y presenta a su hija como la próxima presidenta pero alguno de ellos hacen varios comentarios sobre gigi y sara los pone en su lugar ya que ella quiere jugar limpio dentro de la política y ganar una batalla justa por lo que todos aplauden ya que ellos también quieren obtener la victoria de manera justa mientras tanto victoria se encuentra reunida con sus amigos para pedirles que trabaje mucho cerca del comedor para los mineros aunque roberta se sigue interponiendo también les pide trabajar muy fuerte para que el tigre termine aceptando un tratamiento y para que pueda volver a caminar danilo es el primero en decirle que eso es bastante complicado para ellos pero sebastián motiva a emilia ya que él trabajará muy fuerte para que el tigre termine aceptando victoria recibe una llamada de un número desconocido y se trata de nicolás quien le pide llegar a su casa inmediatamente y ella promete estar allí cuanto antes roberta se reúne con fidel para comentarle que su nuera tiene un amante y éste le sugiere investigar acerca de ese tipo para saber si se trata de un infiltrado roberta termina aceptando porque ella no lo había pensado de esa manera leonardo viene llegando a un restaurante y le pregunta a sara porque lo citó en ese lugar ella le contesta que quiere pasar más tiempo con él luego le da la noticia de que ahora pertenece a la política pero a leonardo no parece agradarle mucho mientras que sara le responde que él le había prometido que iban a intentar hacer las cosas muy bien al mismo tiempo comienza a besarlo pero adalberto aparece en el lugar con varios periodistas para que tomen evidencia de todo sara se molesta con su padre ya que le había dejado claro que no quería tener a la prensa encima de ella ni de su familia pero él hace varios comentarios y leonardo se siente un poco incómodo ya que se ve en la obligación de cumplir con todos sus deseos y comienza a besar a sara para aparentar ser la mejor pareja de san lorenzo joaquina queda muy sorprendida de ver a victoria en la casa y le menciona que ninguno de los patrones se encuentra en la casa pero ella le responde que no viene por ninguno de ellos ya que nicolás se la llamó personalmente este niño viene saliendo y le pide a joaquina dejarlo salir a solas con victoria y ella le pregunta directamente qué le sucede ya que lo nota bastante extraño por otra parte leonardo no resiste más esa situación y le pide a sara que se vayan a la casa y ella termina aceptando así que de alberto le pide a los periodistas que divulguen todo lo que vieron durante esa noche a través de las redes sociales luego hace énfasis en la suma de dinero que les habían enviado a cada uno al rato recibe una llamada de su socio quien le avisa que miriam acaba de salir de su casa con su hijo y una maleta nicolás comienza a llorar y le pide a victoria que desaparezca de su familia porque él no quiere quedar huérfano nuevamente victoria no comprende por qué el niño le está diciendo todo eso él le relata varias cosas pero victoria le pregunta quién le dijo todo eso ya que él no es así nicolás termina llorando y abrazándola al mismo tiempo sebastián llega a casa y comienza a llamar a miriam y a su hijo pero en vista de que nadie responde comienza a preocuparse y llama a su mujer pero ella se despide para siempre de él a través de la llamada él queda bastante preocupado y sospecha que algo no está bien así que inmediatamente llama a orlando para hacerle saber lo que ha sucedido con miriam y con su hijo ya que considera que quien ha estado detrás de todo eso es adalberto él promete ayudarle apenas salga de su restaurante nicolás le menciona a victoria que alguien si le dijo todo eso pero ésta se niega en seguirlo escuchando y le promete que le va a demostrar que ella es una excelente persona jennifer llega a visitar nuevamente al doctor que le había recomendado su madre y él promete realizarle estudios necesarios para que pueda quedar embarazada pero le dice que su esposo también debería estar allí presente jennifer se niega en aceptarlo victoria entre al coche para irse con sus amigos pero ellos le piden una explicación del por qué está llorando emilia le comenta a sus amigos todo lo que acaba de decir en nicolás danilo expresa que mi hijo simplemente es un niño que no tendría la capacidad de tener esa malicia así que emilia exclama que roberta y sara le han llenado la cabeza de cucarachas a su hijo por otra parte adalberto llama a fidel para comentarle que el plan va a la perfección ya que lograron capturar algunas fotografías de sara y de leonardo juntos para que aparenten ser la mejor pareja de san lorenzo sin embargo fidel le menciona que también deben tomar una buena declaración de esa supuesta relación luego le dice a roberta que le preocupa que adalberto no haga las cosas bien además que teme en que leonardo también estropee sus planes por lo que ésta le asegura que su hijo no va a dañar nada ya que ella está completamente convencida de que logrará convencerlo si es necesario luego le pregunta a fidel si acaso teme en perder su cargo político éste le asegura que no lo está ya que si se atrevió a proponerle matrimonio delante de su propio hijo era porque estaba decidido a cualquier cosa pero roberta le pide que se baje de esa nube ya que jamás estará con otro hombre y si lo hace lo opacaría todo el tiempo ya que ella siempre estaría en primer lugar orlando decide llamar a ese piel para comentarle acerca de la desaparición de miriam pero obviamente como éste sabe que seguramente adalberto está involucrado profiere no entrometerse además de estar con una linda señorita con quien pasará la noche así que se niega rotundamente en aceptar esa búsqueda orlando queda bastante pensativo ya que el tigre tenía toda la razón y san lorenzo necesita gente responsable que pueda velar por sus intereses así que está considerando volver a la comisaría y retomar su cargo como policía emilia se encuentra viendo algunas fotografías de su hijo cuando era pequeña aleida entra a la habitación y ella le enseña algunas cosas que conserva de su hijo cuando estaba bebé ella le menciona que los hijos son un regalo hermoso a lo que emilia le comenta que tenía una amiga que influye mucho en sus decisiones y de seguro si llegara a tener ese hijo le iba a recordar todo el tiempo que había sido violada pero al pasar el tiempo se pudo dar cuenta que nicolás era la fuerza que ella necesitaba jocina logra observar que nicolás no ha probado bocado así que le pregunta los motivos el niño le hace saber que ha estado muy triste después de la plática que tuvo con victoria porque no le pide ser más específico ya que todavía no ha entendido la situación pero le pregunta directamente si sara le pidió que le dijera todo eso a victoria nicolás le confiesa todo y acepta que sara fue quien estuvo detrás de todo luego le pide que vayan a su habitación para leer un cuento que a él siempre le ha gustado jennifer llega a casa y le pregunta a su marido por qué tiene esa cara tan rancia él le menciona que sebastián lo llamó porque miriam desapareció con su hijo y el bobo de ese quien no ha querido movilizar a su gente para iniciar la búsqueda sin embargo jennifer queda bastante sorprendida ya que ella vio a miriam durante todo el día y se disculpa con él ya que no le había comentado que ella decidió darle trabajo a miriam precisamente por su hijo orlando está muy orgulloso de su esposa y comienza a besarla pero ella le exige darle su espacio leonardo se encuentra en la cocina para buscar un paso con agua a la mañana siguiente gael le comenta a zaira que victoria mandó un equipo especializado para tratar con el problema de su padre y sabe que pronto podrá levantarse de esa silla el tigre se encuentra realizando algunos pequeños ejercicios pero maría josé también se encuentra presente observándolo a la distancia sebastián llega a la escuela para saber si miriam trajo a su hijo pero la maestra le menciona que ella no volvió a traer a su hijo y al parecer nadie los ha visto jennifer se encuentra con el doctor y este procede a realizarle algunos estudios el tigre al ver a maría josé en ese lugar expresa que le han arruinado el día pero zaira lo lleva hasta adentro para evitar una discusión mayor gael queda muy sorprendido y le pregunta a maría josé que hace allí ella le exige que le devuelva todo lo que le robó esto le asegura que él no le ha robado nada pero maría josé sigue insistiendo en lo mismo y se lanza sobre él para besarle teresa obedece las órdenes de adalberto pero ellos comienzan a discutir todo el tiempo teresa le grita que solucionen sus problemas de que ella abrirá la puerta adalberto no pierde la oportunidad de expresarle a jenberta que se ve mucho más hermosa cada vez que se enoja mientras que sebastián llega a reclamarle a adalberto para que le digan dónde está miriam y su hijo maría josé continúa besando a gael pero cayetana va pasando por el lugar y los interrumpe luego les llama la atención a lo que maría josé le responde que ella le estaba dejando claro a gael que no tiene intenciones de estar con él pero él se muestra bastante confundido y cayetana le dice que a ella si le gustaría tener una oportunidad con gael maría josé se retira del lugar mientras que cayetana le reclama a gael por besarse con ella y al mismo tiempo con maría josé pero gael no ha comprendido que fue lo que hizo mal joquina se sienta un momento para hablar con leonardo y comentarle todo lo que le había dicho nicolás sobre sara ya que ésta le pidió que le dijera a victoria que ellos la querían fuera de sus vidas roberto se encuentra con sara y al ver la fotografía le dice que todavía no puede creer su sí mismo sara asegura que ama a leonardo al rato aparece victoria exigiéndole a ambas decir la verdad ya que quiere saber quién ha puesto nicolás en su contra gigi le exige a adalberto decir la verdad ésta le menciona que no tiene ni idea de lo que está diciendo sebastián pero éste expresa que ha logrado comunicarse con ella en horas de la mañana y sabe que él pudo ser el único causante de todo sara se pone a la defensiva ante todo lo que está diciendo victoria pero ésta la desmiente en cada oportunidad ya que nicolás le mencionó varias cosas leonardo no puede creer todo lo que le está comentando joaquina pero ella continúa con su discurso y le pide ser una ayuda incondicional para él todo el tiempo gigi toma la iniciativa de enfrentar a adalberto por todo lo que hizo con miriam y su hijo éste la toma a la fuerza y asegura que se podrá arrepentir de todo lo que está haciendo roberto está decidida en aclarar las cosas con victoria y le pide a sara que salga de la habitación éste le menciona que quiere asar afuera de la mina porque si no acabarán la sociedad que hay entre ellas roberto exclama que no es para tanto ya que ella también ha aceptado algunas personas que no querían la mina y si sara se va de ese lugar ella también tendría que sacar a toda su gente que contrató por lo que victoria asegura que no sacará a nadie pero roberto le manifiesta que entonces sara tampoco se irá de la mina además promete estar muy al pendiente de su nuera y solucionar esos inconvenientes victoria acepta que sara se quede en la mina pero que no se acerque más a ella luego se retira roberto se asegura de sí misma que no le hará caso en nada ya que en ese lugar se hace lo que ella ordena por otra parte nicolás se encuentra con su hermana romina y le pregunta por qué está triste ella le menciona que su madre fue a trabajar y está triste por eso nicolás le promete que él siempre va a quedar de ella al mismo tiempo leonardo se presenta en el lugar y se pone a jugar con ellos mientras que joaquina expresa que verlos así es lo que más le encantaría por otra parte danilo entra a la oficina de sara para poder estar con ella pero ésta le llama la atención y no lo permite danilo termina convenciéndola con algunas palabras ya que está decidido en luchar por ella leonardo se queda con nicolás y éste le pide que piense en el futuro de romina y no se separe de sara para que ambos puedan darle lo mejor a ellos sara no se resiste en estar cerca de danilo y comienza a besarlo luego reacciona y le da una cachetada mientras trata de salir de ese lugar pero victoria viene llegando y le llama la atención a benito éste obedece todas sus órdenes luego le pide a sara hablar un momento a solas ella acepta pero terminan discutiendo muy fuerte ya que sara le menciona que debería dejar de meterse en sus asuntos por otra parte victoria expresa algunas palabras para su padrino mientras que leonardo viene llegando al lugar y le confiesa que ha descubierto que está enamorado de ella también le comenta un poco acerca del amor que sentía por emilia pero victoria le pregunta por qué la traicionó leonardo queda bastante sorprendido maría josé se encuentra en el río y lamenta todo lo que hizo para estar con gael luego se quita su ropa y se lanza para nadar un rato pero cayetana al verla se lleva toda su ropa victoria sigue cuestionando a leonardo por la traición de emilia éste le da una explicación de todo lo que estaba viviendo en aquel entonces y no duda en mencionar lo que siente actualmente por otra parte roberta está muy molesta porque victoria ha continuado alimentando a todos los mineros con el supuesto comedor así que le encarga a patricio alterar la comida con un veneno que ella ha traído patricio queda sorprendido y se niega en hacer todo lo que ella le está ordenando pero roberta le dice que si se atreve a desafiarla también pagará las consecuencias a lo que éste se ve obligado a echar a perder toda la comida del comedor leonardo le pregunta directamente a victoria si también siente lo mismo que él ella termina aceptando que desde el principio sentía algo muy fuerte por él pero no quiere hacerle daño ni a él ni a su familia leonardo no se resiste en besarla ella le corresponde pero luego se retira de ese lugar por otra parte orlando conversa con sebastián acerca de la desaparición de miriam con su hijo por lo que éste le menciona que posiblemente miriam ya no quiere estar con él sebastián se niega en creer todo eso y asegura que debe haber algo muy fuerte para que ella haya desaparecido así no más sin embargo orlando insiste en que él últimamente seguía aferrado a los recuerdos de emilia pero sebastián dice que quiere recuperar a su hijo entonces orlando le menciona que si adalberto tuvo algo que ver con la desaparición de miriam él deberá respetar eso mientras tanto maría jose se da cuenta que su ropa ha desaparecido y comienza a gritar para que quien se la robó se la devuelva pero cayetana se encuentra escondida y se burla de ella orlando realiza una llamada para comunicarse con algunos de sus compañeros y puedan gestionar la búsqueda sobre miriam pero exige absoluta discreción en lo que sebastián le agradece por su ayuda al rato aparece jennifer y le menciona a su esposo que le tiene una sorpresa luego le entrega una cajita además le pide que la abra y éste lo hace de inmediato allí se da cuenta que dentro hay un par de zapatitos seguidamente jennifer le confiesa que van a ser padres orlando se alegra mucho con la noticia así que la toma en sus brazos la carga y le da un beso roberta le enseña el periódico a sara donde una foto de ella y de leonardo aparecen allí luego le restriega que por lo menos hizo algo inteligente ya que con todos los problemas que estaba ocasionando era hora de que apaciguara todos esos rumores sara le responde que todo eso fue por su padre pero roberta le exige más compromiso en cuanto a la política y le delega algunas funciones que debe realizar una vez que se va sara expresa que no la soporta por otra parte gael se da cuenta de que maría josé está en el río y le pregunta si la puede ayudar ella al principio se niega pero luego le cuenta que alguien se llevó su ropa y no sabe cómo va a volver por lo que él comienza a quitarse toda su ropa para que ella pueda ponérsela luego intenta ayudarla pero se lanza al río y le expresa todo lo que siente por ella también se dan algunos besos y terminan haciendo competencias como lo hacían en el pasado por otra parte cayetana cree que le hizo un mal a maría josé al llevarse su ropa pero expresa que debió tirar esa ropa en el monte y no traerla a la casa ya que sería muy sospechoso joaquina entra al lugar y le llama la atención al descubrir que se robó la ropa de maría josé y le pide explicaciones de dónde la encontró cayetana al principio no quiere contarle pero luego se echa a reír ya que le parece gracioso todo lo que le hizo a maría josé ella por su parte sigue con gael y éste le expresa todo lo que siente por ella además le pide que esta vez se comporte en serios y acepta que ambos se aman maría josé acepta que le sigue gustando y también quedan de verse por la noche al mismo tiempo se dan muchos besos sebastián llega a una casita para averiguar por qué miren decidió abandonarlo ella no quiere abrirle pero éste le insiste tanto que ella se ve en la obligación de darle una explicación y en todo su discurso asegura que tomó la decisión de criar a su hijo sola sebastián le sigue preguntando varias cosas pero ésta le tira en cara todo lo que han vivido los últimos años sebastián se niega en creer que ella quisiera distanciarse de él andrés viene llegando y lo saluda muy contento así que sebastián le pregunta con quién estaba pero se lleva una gran sorpresa al ver que miren está nuevamente con adalberto gerardo le lleva el reporte a la señora roberta anunciándole todo lo que estaba haciendo maría josé con gael y las ilusiones que tenía de estar con ella roberta le pregunta acerca del tigre sánchez y de la ingeniera por lo que él le dice que suelen estar muy juntos roberta le agradece por toda la información y le entrega un cheque para que siga cooperando con todo eso sebastián le pide al pequeño andrés que vaya un momento al patio para el poder hablar con el señor presente y con su madre andrés le obedece así que sebastián le reclama a miriam por estar con adalberto ella le pide que se vaya ya que ni siquiera ha podido superar la muerte de emilia y está muy ilusionado con la patrona que ahora tiene así que ha considerado que ya no significa nada en su vida leonardo no deja de pensar en victoria y en todos los besos que pudo robarle zaira se encuentra en la mina y al ver a emilia llorando decide apoyarla con un abrazo y la motiva todo el tiempo luchar sin importar lo que haya sucedido el tigre al verlas abrazadas se sorprende mucho ya que nunca se imaginó de que su mujer tuviera una buena relación con la ingeniera ni tampoco comprende desde cuando hicieron alguna amistad por otra parte sebastián insiste en llevarse a miriam y a su hijo pero ella le dice algunas cosas ofendiéndolo ya que supuestamente al lado de adalberto va a asegurar su futuro sebastián nuevamente quiere llevarse a miriam ya que algo de lo que ella está diciendo no le cuadra adalberto intenta golpearlo pero esto le quiebra un jarrón en la cabeza y trata de convencer a miriam de que se vayan pero ella no lo hace debido a que adalberto sigue consciente y sabe que puede cumplir con todas las amenazas que le había hecho para lastimar a sebastián el tigre está esperando una respuesta pero no la obtiene ya que zaira cambia de conversación y le dice a la ingeniera que su marido le ha traído un detalle ella lo recibe con mucho gusto y zaira le cuenta que el tigre personalmente lo hizo con una piedrita de oro que conservaba en su casa a lo que ella llena de mucha nostalgia decide abrazarlo leonardo recibe un mensaje y al parecer se trata de zara ya que le manda el periódico donde salen besándose y siguen insistiendo con eso de la familia perfecta zara entra a su oficina para mencionarle que sabe perfectamente que a él no le gusta estar en ese tipo de escándalos pero es necesario porque ahora va a pertenecer a la política y lo único que quiere es su apoyo emilia está muy sorprendida de que sebastián se encuentre en la mina ya que con consideraba que iba a seguir buscando a miriam y a su hijo este le cuenta que la acaba de encontrar y acabó todos los lazos que los unían y destruyó la familia que habían formado porque supuestamente va a volver con adalberto emilia lamenta todo eso y le dice que ella también está pasando por malos momentos así que le sugiere que vayan a comer un poco y él acepta ramiro conversa con uno de sus compañeros de repente se siente muy mal todos quedan impresionados al verlo en especial el tigre que le pide al resto de los mineros ayudarlo pero al parecer no es el único patricio simula estar llamando a la ambulancia para poder darle el reporte a la patrona zara al ver la cara de leonardo le pregunta qué pero esto le menciona que únicamente es para permanecer juntos por sus hijos zara promete dar lo mejor de ella para que puedan funcionar luego comienza a besarlo emilia le sigue insistiendo a sebastián en que él hizo todo lo que estaba a su alcance para convencer a miriam de que lo mejor era distanciarse de adalberto y ya será su problema si quiere permanecer a su lado pero en ese momento se forma un alboroto en la mina y ella decide acercarse a los mineros para saber qué está sucediendo el tigre le comenta que ramiro parece estar muerto y todos comienzan a murmurar que eso sucedió después de que salieron del comedor victoria al darse cuenta de que no es el único decide preguntarle al tigre si él logró comer algo de la comida que prepararon durante ese día él le responde que no ya que no tenía hambre leonardo detiene a zara ya que supuestamente está bastante atareado lolita llega en ese momento para comentarle que varios mineros se colocaron muy mal ya que recibieron alguna intoxicación en el comedor y necesita que él se presente para que ayude con todos ellos leonardo antes de irse le encarga a zara cuidar de los niños y programar aquellos planes para otra ocasión zara inmediatamente deduce que roberta fue la causante de todo maría jose llega a casa con gael y le pide que permanezcan allí para que puedan cambiarse y que todos se enteren que están saliendo oficialmente como novios por otra parte y está muy contenta de saber que su hija está embarazada y expresa que seguramente fue el amuleto de zara o posiblemente sus oraciones frecuentes jennifer le menciona que ella tampoco se lo creía pero ha sido un milagro al instante llegada alberto y le comenta la buena noticia este se pone muy contento pero dice algunos comentarios que incomodan a jennifer así que gigi le pide que no le preste atención y se la lleva a su habitación para que puedan platicar más a gusto victoria le ordena a sebastián ayudarlo a trasladar a todos los mineros para que verifiquen que fue lo que los intoxicó por otra parte patricio llega muy asustado a la oficina de roberta para anunciarle que la gran mayoría de los mineros están intoxicados esta le dice que todo es culpa de victoria y como la muy buena prefiere retirarse de este lugar para dejarle el chicharrón a la ingeniera maría josé está muy contenta de estar con gael y le pide que espera un momento mientras ella va a cambiarse nicolás viene llegando y saluda a su tío pero le pregunta por qué está desnudo él le menciona que le contará en otra ocasión y comienzan a hablar acerca de la mina nicolás asegura que quiere ir para vigilar a victoria para que no se lleve a su padre leonardo ella por su parte se encuentra en el hospital con el tigre y sebastián para recibir el reporte de todos los mineros y al parecer no son buenas noticias ya que la gran mayoría están bastante mal sobre todo ramiro al rato aparece leonardo y sara y pregunten sobre el reporte por lo que victoria les cuenta todo lo que le dijo el doctor aleida llega al restaurante y éste no duda en contarle la buena noticia que ha recibido a lo que ella también se pone bastante contenta en saber que va a tener a su primer nieto emilia conversa con sebastián de todos los problemas que está atravesando en especial el desprecio de nicolás por el apego que tiene hacia sara y todo lo que ha hecho con tal de distanciarlos hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción